Que sí un servidor, pero no fue la idea mía de ponerle el nombre, sí fue la idea mía de estar en ese escenario. Ok. Porque son muy buenos los dos, muy buenísimos. Si no, Marisol es, no te atacas de la risa cañón. ¿Me creerás que Marisol es menor que yo y parece tía de nosotros? De veras. Si está muy jodida, se ríe y se orina. ¡Hombre! Toce y le sale un pedo, no me cállate. Anda batallando ya. Bueno, ¿vas a cantar el show de Elena Monterrey o no? Claro, ahorita, ¿qué quieres que haga yo? Sí, a ver. No, pero fíjate que yo nunca voy a hacer, a ver, por favor, les voy a pedir la base. En la arena, bueno, yo creo, ahora sí, pásame la base. Sí, sí, pásame. En la arena, ¿qué historias voy a hacer? Mandilones, que ahorita nada más hice un minuto, que esa rutina de mandilones, pues me dura como unos 25 minutos. ¡Hala madre! Sí, sí, traigo una rutina también que es la de la boda y traigo también imitaciones. Traigo muchas cosas, muchas cosas buenas. ¿Cómo se llama el otro chavo, Rogelio? Rogelio Ramos, ese señor tiene... A ver si luego viene, porque también le oí un chiste muy similar al tuyo de novios casados. Fíjate que todos los comediantes hablamos de lo mismo. A veces creemos que es algo, una historia es de nosotros, pero ¿de qué hablas un comediante? Hablas del noviazgo, de tu primer beso, tu primer pedito, cuando andas discutiendo con la suegra, todo eso, entonces cuando ya llega el momento en que un comediante lo ve y dice, es que no puede ser, está contando la historia mía de que cuando vas al baño. No, 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 nada de eso. Es que todos traemos más o menos, hablamos de lo mismo, pero con diferente edad. Ya sí cala cuando son los mismos trazos, sí. Había ocasiones en que un comediante contó Laredo, con McAllen. Ah, caray. Entonces me dijo, no, pues es que mi mamá me lo contó. Le dije, yo no me chingué a tu mamá, le dije, no ha nada que ver. Perdón, con el perdón de la palabra. Sí me enojé, o sea, ¿por qué? Pero hay comediantes que sí te copian los trazos y eso sí, sí cae. ¿Como quiénes? No, no, nunca te voy a decir, nunca te voy a decir nombres, porque son comediantes, hay nuevos talentos que lo están haciendo bien. Y cuando ahorita, antes me daba mucho coraje, ahorita los veo y si te copian algo, no que me copien todo el show, es que quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. ¿Y qué opinas de todos los chavitos ahora nuevos que se sienten comediantes y de repente hablan de mucho humor negro, hablan de cosas muy negras? Ah, no, muy mal. Muy pesado. Yo soy mal hablado, a mí se me salen las palabritas de repente, pero son palabras normales, son palabras comunes cuando llega tu tío a tu casa o que estás platicando con la raza. Pero sí, sí hay personas que, comediantes que hablan de todo y eso sí está, está grueso. Al menos yo no, yo no lo tolero, que hablen de palabras genitales y todo, espérame, como si nada. Sí, 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 muy mal hablados, yo a mí no me gusta eso tampoco. ¿Qué canción vas a tocar el Día del Padre? ¿Vas a tocar alguna o no? ¿Qué canción voy a, fíjate que nunca voy a... No, 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 debemos de ensayar la próxima semana con el favor de Dios, yo quiero una banda ahí, entrar con una canción, me gustaría... Me gustaría ensayar New York, ya ves que cantó este señor de Pavarotti con la otra, con Liza Minnelli, la cantaron en dueto los dos, pero como que no gustó, les comenté yo aquí a mis compañeros, vamos a cantarla. Y dijeron, no, nosotros no cantamos inglés. No, 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 ahorita le decimos a Fonseca que te acompañen, ahorita te acompañen en New York, ahorita en el siguiente bloque. Gracias.